El Ministerio de Educación presentó la nueva edición del Libro del Huehuense, obra maestra del Teatro Popular y Mestizo de Mesoamérica, elaborada por el maestro Wilmor López. Hoy nos complace al Ministerio de Educación presentar, en estos 16 años que hemos venido evolucionando en Nicaragua, presentar una obra magistral, una obra intangible, una obra que la UNESCO ha declarado como obra inmaterial de la humanidad. En América Latina o en toda nuestra América existen tres obras fundamentales, el Ollantay, el Rabinal Achí y nuestro Huehuense. Esta obra fundamental hoy la presentamos a todos los nicaragüenses, pero especialmente a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, para que sea leída y comprendida. Y es una magistral obra que recoge la idiosincrasia de nuestro pueblo, que recoge la identidad nicaragüense, pero que recoge sobre todo el teatro callejero de nuestro pueblo. Se da en Diriamba, en Masaya, en estas regiones donde se presenta esta obra y es una magistralidad. Y eso, por supuesto, ha sido una tarea fundamental del maestro Wilmore López, ¿verdad?, con la elaboración o conducción del Ministerio de Educación y una revisión del doctor Jorge Eduardo Arellano. Quiero hacer énfasis en que esta obra recoge por primera vez la música completa, la música que trajo, que la salvó Emilio Álvarez de Jarza, porque la música, cuando Brinton la recupera, la saca, la había despreciado, la música del Huehuense, porque el Huehuense es una obra literaria de arte total. Y entonces, en este libro, está la música. Además, están los ocho zones, que actualmente salen en Diriamba, transcriptos por el maestro joven César Bermúdez. O sea, un músico la va a poder ejecutar. Y aparte, están los 16 personajes que antes no se conocían, se conocían cuatro, el gobernador, el Huehuense, el Porcico y el Macho Ratón, que no es parte, el Macho Ratón no es parte de la obra. Sin embargo, hay a veces confusiones, porque a la obra le decían el Huehuense o Macho Ratón, como que fuera lo mismo, no es lo mismo, es distinto. Entonces, en este libro, es una maravilla, y como dijo el doctor Arellano, él es parte de este trabajo porque lo revisó exhaustivamente y lo corrigió. Entonces, van a ver música y las ilustraciones de los 16 personajes completos. Para Noticias 12, Gloria Campos.